Ante la escasez del huevo en todo camino real, este producto registró otro aumento de precios en las tienditas y supermercados de Sibalche, vendiéndose entre 4 y 5 pesos cada pieza. Según los comerciantes, sus proveedores les han informado que este aumento es por el desabasto que se originó tras el brote de gripe aviar en Yucatán, que se detectó a finales del año pasado. Mientras tanto, las familias han resentido otro duro golpe a su economía, ya que la mayoría de los pobladores de ese municipio son de escasos recursos o viven con un salario al día. Ahora solo esperan que este incremento no afecte tan bien el precio de otros productos como el pan dulce y las barras de pan francés.